¡Vamos! 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 ¡Ejecuten a máxima velocidad! ¡Vale! ¡Man arriba! ¡Vamos! 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 ¡La defensa se coloca en la yarda a 20! Ejecuta a máxima velocidad lo tuyo! ¡No te guardes nada! ¡Olvídate de la pichita en tribuna! ¡Y quién te esté grabando! ¡Si viene tu vieja, tu abuelita, tu papá! ¡Me vale madre quién haya venido! Juega para zorros, juega para ti cabrón, disfruta el finque juego, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí, gol! ¡1, 2, 3! ¡Zorro!